Plaza juega por el liderato de la tabla anual, sería un col liderato, ¿no? Porque tiene 55 Peñarol, de ganar Plaza igualaría en la primera posición en la Uninegro. Va a venir el centro desde la izquierda, atención que va Plaza, está Dibble esperando en la media luna. Va Camargo, viene a realizar acá desde la izquierda, levantó el primer palo, el golpe de cabeza... ¡Gol! 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 ¡Gol de Plaza Colonia! A los 38, el capitán, el flaco Álvaro Fernández, la esperaba sobre el primer palo. Cabeció con altitud en realidad y la pelota fue bajando sobre el segundo. Fue bajando a tiempo y el arquero quedó clavado, Casalnova sorprendido con esa parábola que en el aire dio la bola. El centro a primer palo sobre el borde del área menor. Cabecea Fernández la incrustó en la pared del otro lado y puso el primero, sí señor, a los 38 del primer capítulo. Con gol del capitán del flaco Fernández, Plaza Colonia 1, Fénixeno. Ya había anunciado el Plata Blanca en tres oportunidades, una por arriba de Dible, otra de Camargo, otra que tuvo también el equipo de Colonia. Esta vez en el primer palo ataca la pelota Fernández, el flaco, para peinar la pelota con la complicidad de un futbolista de Fénix. Se mete en el segundo palo y gana Plaza y por lo hecho hasta ahora está bien. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Viene a Manal, suelta por izquierda para Ignacio Pereira. Y en Ignacio sigue Pereira, lo marca Café. Pereira levantó el centro, el cabezazo está... Gol de Fénix, vega. Pero cabeceo a Boca y Jarra, al ladito, pegadito a Green, el centro bien llovido. Se levantó desde la izquierda Ignacio Pereira, que es un jugador que siempre se las arregla. Vino llovida esa bola en el área menor prácticamente, la empujó con colpo de fiesta Gonzalo Vega, que acababa de entrar. El arquero sin asunto y logra la igualdad de la visita a los 22 minutos del complemento. Igualan a uno, Plaza y Fénix. Una pelota robada en medio campo por Amaral, lo que decíamos hoy. La apertura hacia la banda, el centro y en el segundo palo. Allí estaba, casi que entrando al área Vega, para dejar sin asunto a Green. Empata Fénix y es otro partido. ¡Hábitat, pasivo la vida más fácil!